En Casinos para hacer una ruta investigadora. Hoy el tiempo está un poco chunguete pero no parece que vaya a llorar. Gallego, me tienes con el tiempo amargado. Siempre me lo mandas todo lo malo para aquí. Bueno, ya me saldrá el sol algún día. Resumiendo mucho, esta es la ruta que me espera hoy. En el camino del canal ya. Pues ya empieza la senda de Barrales. Estamos de pelucarillo por aquí. Pues acabando ya la senda de Barrales. La entrada a la Canela. Hoy voy pisteando. Yo voy de investigación. Miren que ardillita tengo ahí. ¡Ah, bonita! ¡Wow! Se ha asustado. Mira, ahí está, ahí está. Está subiendo a largo. ¡Oh, oh, oh! Pues ahí a la izquierda tengo las bodegas de Gea. Y al frente, allí arriba, por allá, por la ladera aquella, estoy viendo cómo les tengo que subir. Llegando ya a la bodegas de Gea. ¡Ven que bonitas son! Antiguos y señorial, en la ciudad de Sándorra. No hay pena que esté tan abandonado. ¿Qué pasa con esa pista? ¿Dónde cojones va? Aquí tenemos el charco este que he pasado mogollón de veces por aquí y nunca he parado aquí. Pues hoy paro. El cartelito de Oset, que está ahí bajo el truedo, que se ha caído. Una hora cuarenta y cinco. Bueno, pues ahí voy yo, a Oset. En el cruce de Alcubra-Cendilla. Y ya, caminito, subida, subida, se pone chumbo. No será que me toca volver por aquí otra vez. Como no puedo ir por ahí, lo he probado por aquí. Me he vuelto hasta el cruce, porque por ahí no hay manera de pasar. A ver si este ya es bueno. Aquí no para uno siempre de subir. Pues por aquí sigo, en medio de la nada. ¡Oh, pero esto es un PR! ¡Bum, bum, bum! Pues allá a la izquierda hay un barrancaco que da carroncho, tú. El PR va por aquí y la senda va por aquí. Pues nada, pues tenemos que ir por aquí. Aquí hace 53.000 años y no pasa nada. Bueno, he pasado eso a ver aquí qué cojones hay ahora. Porque se tiene pinta de empinarse de su puta madre. Ahí va. Una botella. Ejejejii. Ejeje. Ejejej. Ejejej. Bueno, ya tengo Oset ahí delante, que la ruta no es para llegar a Oset, pero como me he perdido en tres o cuatro sitios, otra vez la cueva del otro día, que ya sabemos que son refugios de la guerra civil y por allí hay más, allí a la derecha quedan más y bajo en el pueblo hay un montón, digno de visita. Esto ya es Oset, que me ha costado llegar, no os creáis que se llegue o llegue a nada. Aquí a la derecha llevo el barranco del Pozo de Lontinar, que es el que vamos a intentar, lo voy a intentar investigar ahora luego ahí más adelante, pues ni el Mita ni nada, se llama el Punta Rico. Pues aprovechando que estoy en el bar El Punta Rico, ahí tengo el pueblo de Oset, voy a comentar algo que siempre me gusta decirlo, aunque ya me imagino que mucha gente lo sabe, yo siempre me gusta llevar un aparatito que es este, voy a enseñaros el aparatito. Este aparatito es un localizador GPS que va conectado siempre vía satélite y que con una aplicación de móvil permite a las personas que yo les doy obviamente la dirección y la contraseña, pues pueden localizar en todo momento donde estoy. A mí me gusta, lo llevo siempre y sobre todo cuando como hoy voy solo, es una medida de precaución que creo que deberíamos de tomar todos. Ahí delante, esa pista que se ve ahí, que luego tira a la izquierda y tal, esa es la pista que tengo que coger ahora. Por aquí es por donde he venido, por el tramo ese donde está la hoguera, he pasado por allí y ahora el pobrecito este que tengo aquí, ese que se ve ahí bajo, es Oset. Ya estoy a 915 metros, yo calculo que debo de llegar hasta los mil y algo hoy. Pues estoy viendo que la senda viene más a la derecha todavía. Puente de Lontinar, 1,5 kilómetros. Vamos a ver si tenemos suerte y se puede llegar. La entrada no es por el de abajo que va al campo, es por el de arriba. Y esta sí es la senda. Bueno, esto da un poquillo de cargaroncho, porque aquí hay un precipiciaco que no vea, porque de momento no se ve nada raro. Lo que me extraña es que no baja esto. En algún momento tendrá que bajar. Hacia la fuente de Lontinar. Barranco del pozo de Lontinar. Allí al fondo tenemos Oset. Y la sendita viene por aquí, por aquí, por aquí. Hay una cruz más. Hasta aquí. Aquí, pues se sigue. Esto sigue, tío. Pero no entiendo yo cuándo cojones bajar. Porque primero hay que cruzar al otro lado. Hay veces que subo al barranco. Aquí ya se puede durar de ver todo, tío. Aquí ya se puede durar de ver todo, pero no se puede durar de ver todo, pero no se puede durar de ver todo. Esto es acojonante, tío. ¿Por dónde coño va? Esto. ¡Maldias! Bien. Acojonante, tío. Te doy un canto. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Le falta el agüita! ¡Hostia! ¡Ya ha cruzado el barranco, tío! ¡Qué bonito, acojonante! ¡Incredible! ¡He cruzado el barranco! Pues esto debe de ser la fuente del Ontinar. La fuente del Ontinar. Pues he llegado hasta aquí, no sé si voy a poder salir. He visto que había renacuajos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira cómo se mueven! ¡Qué chulos! Aquí hay otro. Y otro allí. Pues saliendo ya de la fuente, veo que esto se convierte en pista. Y por aquí sigue el barranco. Bueno, le voy a poner esto de turbillo. Pues ya estoy a 1.062 de altura. Esta de la izquierda, en Palma, con la del Mas, que dirá que hacemos siempre. El Mas de Mañez. Y esta va, a los Masos, a 1.088 metros ahora. Yo creo que va a ser la cota más alta de hoy. Lo que tengo delante es esa montaña de ahí. Se llama Cerro Julián. ¡Mira! La tubería del otro día. ¡Hostia! Ya sabemos dónde viene. Sigo por la pista, que tiene bastante piedra, pero bueno, es pista. Típica de las de aquí. Me está acojona todo, porque como va solo, pues voy a bajarla despacito. Aquí la tubería, tío. La tubería de los huevos. Por el pedruzcal este, que de vez en cuando no avisa y se pila. Lo que van a esto es que me ha reventado. De 20 kilómetros me queda. Solo. Tengo un corral ahí. No sé si esta será la senda que me dijo Rafa, pero no estoy seguro. Que dice que bajaba al barranco. Hoy no tiene pinta de llover, pero está con una niebla impresionante. Pedruzco, pedruzco. Pedruzcal, pedruzcal. Pedruzcal, pedruzcal. Mejor el otro lado. No sé por qué coño voy por aquí. Voy por la derecha. Entolada. A ver si viene un coche de cara. Venga, el corral del otro día. Mira, mira. Este es el corral con la bajada de esa jodida. Bueno, esta es la bajada cerida. Y lo he tirado por aquí porque ya no lo hicimos andando el otro día. Esta es la otra senda. Que esta no la hicimos de subir al otro día, no de bajada. Ahí están nuestras huellas dactilares. Joder, tío. Joder, joder. Cómo está esto. Venga, coño. Te voy por aquí. Tienes que bajar por aquí. Este terreno es que te pone a morar. Te va machicando, machicando, machicando el cabrón. Y te deja reventado. Tienes que ir por arriba, pero no puedo subirme. Ahora. Ahora me he subido. Es que te revienta, hijoputa. Este terreno, tío. Qué cabrón que es. Es cabrón para subir. Y más cabrón para bajar. Cómo te machaca. Eso sí que puede ser una ropa. Aquí ha chillado. Qué chulo. No se verá, una pena que no se vea. En la glorieta de Alcublas. Como ayer, tuvo un problemilla rafeta. Y a última hora. Pues me comunicó que no podía salir hoy. Pues he llegado a Alcublas. Y no tengo track para llegar hasta el sitio donde tengo aparcado el coche. Que es un pueblo que se llama Casino. Que está aproximadamente a unos 16 kilómetros. Os voy a explicar lo que hago yo con el GPS. Cuando me encuentro en esta situación. El sistema es muy sencillo. Lo único que hace falta es un mapa enrutable. Y generar una ruta en el GPS. Entonces me voy al programa del GPS. A la pantalla de inicio del GPS. Y me voy a la opción de planificador de ruta. Que es esta que aparece aquí. Le pincho. Y me voy a crear una ruta. Seleccionar el primer punto. Le pincho el primer punto. Le digo que use el mapa. Para que me utilice el punto donde yo estoy ahora. Le digo que utilice este punto. Vale. Ahora ya vuelvo atrás. Y voy a seleccionar el siguiente punto. El siguiente punto. Lo puedo buscar por el mapa. Por lo reciente. Por white point. Por poids. Por direcciones. Por cruces. Por ciudades. Compras. Por 18.000 cosas. En este caso. Como lo que más me suele es una gasolinera. Que es donde tengo aparcado el coche. Voy a buscar una estación de servicio. Y me van a aparecer. Me van a buscar las estaciones de servicio que hay. En concreto pues. La cooperativa agrícola de casinos. Esta. Vale. Y digo que utilice este white point. Ahora ya tengo generada la ruta. Y me voy. A usarla. Es la ruta 02. Y ver mapa. Que hace. Que me va a calcular. Veis. Me está. Me está calculando. Toda. Lo que haya destino. Y me va a calcular. Por donde voy a tener que ir. Yo el gps. Lo tengo configurado. Obviamente. Para que no vaya por. Por asfalto. Ni por. Ni por autovías. Ni por ferry. Ni por barcos. Eh. Y entonces. Me va. Me va a calcular la ruta. Que hay una distancia. De 14,1. Y me va a ir generando. Eh. La ruta. No lo que normalmente llevamos. Que son tracks. Si no. Esto es una ruta. Eh. Que es distinto a un track. Que aquí va a ir pitando. En todos los crucecitos. Me va a ir diciendo. Todo lo que tengo. Como un guía burros. Eh. Por si alguna vez. Le pasa a alguien. Esto se llama la seca. El corralito. Que no sé como se llama. Ahí a la derecha. El hotel restaurante ese. Que nunca lo hemos visto abierto. Pues esto se llama. El mollo. Dal. Ahí a la izquierda. Tengo la pista por donde voy a bajar. Voy a ir pedaleando. Jeje. Seguro. Pues es una pena. Perder todo este desnivel. Que se debería hacer por la senda de la doctora. Pero. Como voy solito. No. No me arriesgo. Pues yo no he visto rectas tan largas como estas. Así en bici. Hoy. Ruta cancina. Bueno. La ruta. No era cancina. Lo único. Es que. Muchos kilómetros de pista. Había caminos que no estaban. Me ha tocado dar muchas vueltas. Al final. Haciendo. El gps de vuelta. Si he equivocado. Me he mandado por carretera. Bueno. Al final. Lo importante. Es que la investigación. Que era lo que pretendía con esta ruta. Si que. Si que es. Es. Una investigación chula. Y va a valer la pena. Para enlazarla con. Con otras rutas. Bueno. Un saludito. A todo el mundo. Hasta otras. No se hagan. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!